Hola, hola mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces cuáles son esas energías que pueden estar viniendo para ti de la parte de tus guías o de tu ser interno. Vamos y sacamos acá tres cartas. Quiero ver aquí que nos quieren decir tres cartas, tres, tres cartas. Vamos a ver aquí qué hay. Te están hablando aquí que hay una ocasión favorable que se puede estar presentando ante ti. Una ocasión en la que probablemente haya un éxito para contigo, un plan que tú tienes, un plan que va a producir para ti un cambio súper favorable, pero esto es, viene en un próximo momento. Eso no es tan rápido, pero sí tampoco es dentro de dos años ni dentro de tres. Aquí viene algo bien favorable. Por ahora me dicen que no, que no es el momento, pero se está trabajando en eso. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente el universo está trabajando en esto para darte esa complacencia, para poder quizás ayudarte en lo que estás ahorita queriendo tener para contigo. Así que vamos a ver entonces qué nos pueden, qué otra cosita nos pueden estar hablando aquí nuestros queridos y adorados ángeles. Y vamos a ver acá estos ángeles. Ángeles o arcángeles. Vamos a ver qué nos quieren decir. ¿Ok? Vamos entonces, saquemos una carta acá. Quiero ver cómo está esa cartica para ti, porque necesito, pues, estar segura de que lo que viene para ti es de verdad algo favorable. Y estoy segurísima, claro, si los ángeles te lo están diciendo, por supuesto que sí. Mira, Brigitte, mira lo que dice Brigitte, mira lo que habla un ángel llamado Brigitte. La precaución está justificada. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Así que trata de ver, pues, todas las cosas que hay, todo lo que te están ofreciendo. Escoge realmente lo que te interesa. Despeja y echa a un lado lo que realmente no te interesa ya y sigue adelante como tiene que ser. Vamos a ver entonces ahora aquí qué otra cosita te quieren estar hablando, mi querido y adorado Capricornio. Y vamos a ver, aquí se sale una carta y veo acá la papisa, sí, que te están pidiendo que entonces trabajes tu intuición, que trabajes con tus meditaciones, que hagas tus meditaciones regularmente, Capricornio, porque es importante para lo que viene para ti. ¿Es alguna ocasión favorable? Sí, es favorable lo que viene. El carro está llegando. Como decir, sabes para dónde vas. Tú lo sabes. Tú sabes que tú sabes. ¿Por qué te lo tienes que negar? Tú sabes que tú sabes. No te preocupes. Aquí estás esperando que, como decir, a esos barcos que lleguen. Tú estás esperando ahí lo que viene, porque tú sabes que tú te embarcas en ese barco y tú sabes que vas a buen puerto. Sí que te lo digo. Y aquí alguien, como un caballero de copas, como que quisiera venir a ofrecerte algo también, mi querido y adorado Capricornio. No te la pierdas. Yo diría aquí que estamos hablando de un cáncer o estamos hablando quizás de un cáncer. Puede ser un Pisces, un Scorpio, o también podemos estar hablando como Leo, como Sagitario, como Aries. Vaya, vaya, vaya. Mira pues qué bonito, sobre todo para dónde vas. Sabes exactamente para dónde vas. Estás mirando un poco hacia el pasado, pero con ansias de mirar el pasado, pero también ir hacia el futuro. Sigues como decir, como tienes que ir. Vas como tienes que ir. Vienen para ti también, vamos a decir así, una proposición para ti. Y esta proposición es, que te la está hablando, te la está diciendo tu ángel, tu ángel guardián. Tú tienes que guardar tu dignidad y tú tienes que saber cómo tú manejas las situaciones que pronto van a venir para ti. Son pruebas que van a venir para ti, pero para ver cómo está tu dignidad. Oye bien lo que te digo, importante. Móntate en tu altar. No negocies tu dignidad, ni tus valores, ni tu respeto. Tú sabes por qué te lo digo, al que le pueda resonar, que le resuene. Así que te lo digo. Así que vamos a ir viendo entonces ahora qué más nos tienen que decir las cartas acá. Quiero ver ahora con respecto a tu personita especial. Como decir, vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de interés. Si tu ascendente es Capricornio, bienvenido entonces a esta lectura, porque algo también te puede estar repercutiendo. Y si tú sabes Capricornio cuál es tu ascendente, entonces también trata de buscar ese ascendente, porque también te puede traer mensajes. Sabes que hay mensajes, siempre hay mensajes para todos. Vamos pues a ver acá, que nos quieren decir las cartas. ¿Qué mensajes hay para ti? Veamos. ¡Wow! Esta persona definitivamente, aunque tiene decisiones, no las quiere hacer todavía. Aquí hay alguien que tiene decisiones de amor, pero no las termina de hacer. Es más, te voy a decir, para algunos de ustedes, oye bien, para algunos de ustedes, no será para todos. Esta persona por la que tú ahorita no tienes nada, que se separaron ustedes, esa persona está con alguien, pero esa persona no quiere tener más decisiones de amor para con esa persona. Esa persona, tu ex o tu pareja, en cualquier momento te vas a enterar de que ya todo esto con esa otra persona se terminó. Fue un momento, vamos a decir así, quizás de compromiso, compromiso de intereses, intereses creados que hubo acá, y esa persona se vio involucrada definitivamente en una situación. Entonces, decidió o prefirió irse para ese lado, pero resulta que todo le fue muy, pero muy mal. Sí que te lo tengo que decir, y aquí voy a dejar las tres cartas. Ahí las voy a dejar, porque esta persona ahora lo que quiere es reiniciar nuevamente contigo una relación. Sí que te lo digo. Ahora, tú sabrás, mi querido Capricornio, ¿cómo la vas a ver? Vamos a ver desde aquí, nada, esta persona sabe que aquí una ruptura, que tú no le vas a perdonar quizás lo que hizo. Claro que no, te cambió, se fue con alguien, te dejó a un lado, te echó a un lado y se fue muy cruelmente. Y ahora, mira lo que está pasando. Ahora, como quien dice, estará pagando su karma. Vaya, vaya, no, para nada. Mira como aquí está pensando en volver a esta persona. Aquí la estoy viendo que está volviendo. Y con las tablas en la cabeza, lo peor de todo. Y si quiere venir a replantear la relación, mi querido Capricornio, no te la pierdas. Antes de seguir adelante, quiero ver las cartas para explicarte un poco más sobre esto. Esta persona, muy probablemente, puede ser que se haya ido con alguien que le brindó una mayor estabilidad o que se cegó, se ensegueció con alguien físicamente. Pero sí que te lo digo de corazón. Yo no estoy sintiendo aquí amor de la parte de esa persona para la otra y viceversa. Yo siento que aquí fue como un cierto capricho acá que se involucró y que cuando vinieron a ver ya iban como muy lejos. ¿Entiendes? Y luego cuando vinieron a ver ya esta relación se había roto a causa de eso. Aquí veo que sí sale perfectamente la torre y eso es lo que esa persona ahorita en este momento está pensando de ti. Que hubo una ruptura, que tú no le vas a perdonar esta. Eso hoy en día lo está sintiendo. Esta lectura es para un futuro a corto, mediano, largo plazo, como pueda ser, como pueda venir. Todo depende de lo que diga el universo. Pero lo que sí te puedo decir ahorita, hoy día, que esta persona lo que está sintiendo es esa gran ruptura. Está todavía sintiendo los escombros cuando están cayendo. Está sintiendo de verdad. Le está doliendo mucho esta ruptura. Y que, lo peor de todo, se equivocó porque se fue para el camino que no era. Esto fue como un capricho, como un momento, como que le hubieran echado arena en los ojos y ahora realmente se lavó la cara, le salieron toda esa arena en los ojos y ahora se está dando cuenta de muchísimas cosas. Entonces esta persona ahora no quiere saber nada, no tiene decisiones para con esa persona que está por allí y todo fue por cuestión, vamos a decir así, intereses creados. De alguna manera, del lado de allá o del lado de acá, no lo sé. Como te puede resonar, vamos a seguir viendo aquí más cartas. Pero esta persona está queriendo regresar definitivamente mirando para el pasado. Y sí, yo diría que inclusive ya esta persona no tiene a nadie. Yo me atrevería a decir por las cartas como están, por la posición de las cartas, que ya esta persona no tiene esa otra. Ya eso se terminó, sí señor. Se tomó una decisión como quien dice drástica y fulminante. Y lo que quiere ahora esta persona es un regreso. Lo que pasa es que eso no va a estar tan fácil. Es tomar decisiones y una decisión bastante fuerte. Y no es tomar la decisión con respecto a esa tercera persona. No, ya eso se tomó, ya eso se acabó. Ahí no hay decisiones de amor, nada. Es la decisión difícil para contigo, para una vuelta. Porque sabe y lo está tomando fuertemente. Mira, no te creas que esa persona no lo está sintiendo o no está pensando para tomar la decisión. Lo está tomando con una energía de un rey de espadas. Pero, ¿de tu lado cómo estás? Tú estás muy mal, mi querido Capricornio. De verdad, te sientes bastante mal por esa situación. Te sientes bastante vulnerable por esa situación. Todo lo que pasó de verdad es imperdonable. No es posible. Pero, aquí se está notando que esta persona no ha podido cerrar ciclos definitivamente. Por eso está volviendo esta persona. Muy a pesar de que tú tienes dudas, tú tienes muchas cosas, tú no sabes, no estoy muy segura si realmente tú le vayas a querer, si vayas a querer volver otra vez con esta persona. No lo estoy viendo bien claro. Lo que sí te digo es que te dejó muchas marcas. Te dejó bastantes huellas. Te dejó bastante herido o herida esta persona con lo que hizo. Sin embargo, ahora como que quisiera regresar. Pero, yo estoy notando que aquí no es tanto de tu lado, sino que esa persona de todas, todas, no ha podido cerrar un ciclo contigo. Eso fue lo que hizo, lo hizo y tú cerraste tu puerta, le pusiste escandado a ese portón y no se supo más nada de ti. Esa persona no ha sabido más nada de ti. Cosa que me parece fantástica y fabulosa, porque ahora sí es verdad que esta persona está empezando a analizar todo lo que hizo. Mientras tú estés ahí encima y encima y encima, tratando de ver qué es lo que pasa, esa persona no va a poder, digamos, formularse las preguntas que se tiene que formular. ¿Me estás entendiendo? Vamos a ver aquí otras cartas. Quiero saber, quiero sacar más cartas aquí, porque quiero ver más. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Vamos a ver, voy a sacarlas así. Mira, quiere poner orden aquí, este emperador, quiere poner orden. Es cierto que tiene, va a tomar decisiones súper fulminantes. Cuando tú vengas a ver, se ha ido de donde está y está regresando a donde tenía que regresar. Lo que pasa es que sí es una persona que también tira la mano, tira la mano, estira la mano y encoge la mano. Tira la piedra y esconde la mano. Así es, así es la, la, así es el dicho. Tira la piedra y esconde la mano. Pero sí, mira, aquí está esperando esa persona quizás a que tú le des una, le des luz verde a esa persona para entrar. Pero vuelvo y digo, cuidado, te dice el tarot aquí, de todas maneras, aunque esa persona no ha cerrado ciclos contigo, que tengas un poquito de cuidado, porque esa persona en verdad tiene sus mañas. No sé si ha aprendido la lección, pero es una persona que aún tiene algunas mañas. Sin embargo, no puede estar sin verte. Es realmente una decisión tuya que tengas que tomar, mi querido y adorado Capricornio. Y te dice, aclama otra oportunidad, pero tú, te preguntan, aclama otra oportunidad, pero tú. Así que ahí te lo dejo, mi querido y adorado Capricornio. No sé realmente cuál será la reacción tuya. No sé qué otra carta sacar para ti. Vamos a sacar aquí una carta de la, el oráculo de la sabiduría. A ver qué otra cosa te quieren decir para como ir matizando un poco más esto. Y te dice, ¿por qué? Aquí sale la pregunta de ¿por qué? Todo lo vas a saber. Mejor dicho, ¿para qué? Todo eso a su tiempo debido lo vas a saber. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Aquí vas a aprender muchas cosas, ¿sabes? Y esto es algo que va a venir porque tiene que venir. Y quizás esto era algo que tenía que suceder así porque tenía que suceder. Así que no te preocupes. Vamos, sigue adelante con todo esto. Y ya verás más adelante los resultados. Yo veo que esa persona no va a esperar mucho tiempo. Mira, tú sigues adelante. Parece ser que tú sigues adelante tu camino, ¿sabes? Veo que sí, te sientes como un poco ya como aburrido, como aburrida de siempre lo mismo. Como de que esta persona mira lo que hizo, de que me lo volvió a hacer, que tal y qué sé yo. Te estoy viendo más que todo. No para todos, pero sí como que estás tomando otro rumbo. Como que estás dejando todo atrás. Como que ahora estás enfocándote en otra cosa. Y sí, mira, te estás enfocando más bien en las cosechas que vienen para ti. Te estás enfocando en otras cosas, ¿sabes? Mi querido Capricornio. Ahí yo te estoy dejando entonces con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.